Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en nuestro micro de apoyo a las Abuelas de Plaza de Mayo que estamos buscando, seguimos haciendo entrevistas que son impactantes, cada una de ellas, porque son historias, son vidas, son vidas de encuentros y desencuentros, son vidas donde se cruzan los amores y los delitos, y hoy tenemos un invitado muy especial porque él también es protagonista de esta historia dura, dolorosa, pero también de la historia de esperanza de seguir encontrando a muchos de los que faltan. Así que te queremos dar la bienvenida, Esteban Herrera Zimmerman es nuestro invitado de hoy y te agradecemos muchísimo. Contamos un poquitito de tu historia, pero sobre todo queremos que vos nos cuentes desde tu sentimiento y desde tu actual posición como adulto, porque el papá de Esteban fue secuestrado y posteriormente asesinado, su papá Abel en Tucumán, pero eso no terminó allí, sino que luego su mamá Georgina se trasladó a Buenos Aires con él, chiquito, y Raúl, que es tu hermano, ¿verdad? Y en la noche del 12 de mayo de 1977, un grupo de tareas que rompió en el domicilio, se llevó a los adultos y entre ellos a su mamá Georgina, que se encontraba embarazada de otro bebé, dejando a los chicos en el lugar. O sea que a Esteban y a Raúl los dejaron ahí, luego los llevaron a un instituto, en ese momento existían los institutos de menores, donde permanecieron un mes y medio antes de ser devueltos a los abuelos. Y bueno, arrancando de toda esa historia, obviamente muy movilizadora, bueno, contanos lo que quieras de ese pasado que debe ser muy presente, pero sobre todo de la búsqueda de tu hermano o hermana. Antes que nada, muchas gracias María José por la invitación. Perdí a mi papá primero, lamentablemente yo tenía solamente un año y ocho meses cuando se llevaron a mi mamá y a mi papá lo llevaron cuando yo tenía menos de un mes de nacido. Así que memorias de ellos de primera mano, hasta los tres, cuatro años, uno como que no recuerda, no la puedo formar. Entonces la tengo que reconstruir en base a lo que me cuentan los amigos de la familia, compañeros de militancia, del colegio. Y así pude ir reconstruyendo un poco lo que fueron ellos en vida, ¿no? Y en cuanto a la búsqueda de mi hermano o hermana, que no sabemos en realidad si nació, sí sabemos que debería haber nacido, sí, en noviembre del 77. Y tener pistas, no tenemos ninguna más que haya pasado quizás por el regimiento 6 de Mercedes, que es donde nos llevaron primero antes de este instituto de menores que mencionabas, que es la colonia Capitán Sarmiento-Olivera. Y bueno, ahí estuvimos unos 45 días, creo. Nosotros en la casa que quedaba ahí cerca de Luján, a unos 8 kilómetros de un pueblo llamado Cortines, ahí vivíamos en una casa de imprenta donde funcionaba una imprenta del partido y vivían 5 adultos y vivíamos 5 chicos. Éramos 5 niños, mi hermano y yo, y 3 hermanos más, hijos de una compañera de las que vivía con nosotros, por supuesto. Después de 45 días nos recuperaron mis abuelos y, bueno, me crié con ellos. Recorrí una senda parecida a la de mis viejos, a la de mi papá, por la misma escuela, el mismo colegio secundario. Y en algún momento le dije a mi abuelo que quería irme de Tucumán, venir acá a Buenos Aires para estudiar cine. Ahí me entero que mi viejo también había estudiado cine. Así que esas casualidades, o no tanto, que hacen que sienta que a veces recorrí un poco los mismos caminos que mi viejo, aún sin conocerlo. Y, bueno, de la búsqueda, en realidad mi familia nos había recuperado a nosotros, pero no teníamos muy muchos datos más. Y, en realidad, nunca supimos que mi mamá estaba embarazada hasta hace unos 8 años que recibí un llamado del equipo argentino de antropología forense y que me contaron que de muy buena fuente tenían la información de que mi mamá estaba embarazada de tres meses al día del operativo. Y esa buena fuente resultó ser quien era la pareja de mi mamá. Y él nunca había mencionado este tema de que mi mamá está embarazada. Uno, que no sabía el verdadero nombre de mi mamá. Y dos, es que, bueno, una información incorrecta le hizo suponer toda la vida de que mi mamá la habían matado en el operativo. Y recién hace unos años, con un cruce de datos, del testimonio, en realidad, del más grande de los niños que vivía con nosotros, que dice que se lo llevan con vida, cuando le llega ese testimonio, él cae en cuenta de que podría tener un hijo con vida y volvió a la Argentina para hacer la denuncia y, bueno, empezar la búsqueda, ¿no? Un poco yo tomé la aposta y, bueno, obviamente me vino a dar un vuelco en la vida saber que no tengo que buscar solamente restos, sino alguien con vida. Y ahí se resignificó todo el lema de aparición con vida de los desaparecidos, porque aún tenemos un montón de desaparecidos con vida que nos faltan encontrar, que son los nietos y hermanos nuestros. ¿Cuáles serían tus palabras para quienes tienen dudas sobre su identidad o para quienes pueden tener datos sobre bebés que hayan llegado a una familia en forma intempestiva? ¿Qué cabos sueltos crees que podés atar o a quienes le quisieras hablar en este momento para recontactar con la historia, por lo menos para saber qué es lo que pasó? Bueno, la verdad es que lo más importante hoy por hoy es que todo aquel que tenga una duda se acerque, trate de despejarla, que la verdad los va a ayudar, los va a hacer seguir para adelante en la vida y, sobre todo, que quizás ellos no conocen su situación y en realidad es el entorno quien puede acercarle un dato que siembre esta duda, ¿no? O el mismo entorno que se acerque y colabore dando los datos a abuelas, a Conadi. ¿Vos estás trabajando con abuelas, con hijos? ¿Cuál es tu organización donde estás más cercano? ¿Con quiénes colaborás? Bueno, yo a los meses de enterarme, por contactos en común, me crucé con otros hermanos que estaban buscando y con nietos y ellos me invitaron a participar de abuelas. Y, bueno, finalmente me acerqué, ya había hecho todo el proceso de denuncia ante Conadi, dar la muestra de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero empecé a participar de las reuniones de abuelas, de las asambleas anuales, de los asados de bienvenida a los nuevos nietos y así fui conociendo hasta que, bueno, en un momento que fue cuando apareció el nieto de Estela, no daban abasto los medios y empezaron a pedir quién podía dar entrevistas y ahí sentí la necesidad de ponerle el cuerpo a esta búsqueda, una cara a la búsqueda, siguiendo, bueno, el ejemplo de las abuelas, sabiendo que somos los hermanos quienes más cerca estamos de continuar esa búsqueda, ¿no? Bueno, es Esteban Herrera Zimmerman y aún hoy, después de tantos años, sigue buscando a su hermano, hermana, o por lo menos queriendo saber cuál fue la historia real sobre su mamá y su papá, y particularmente su mamá embarazada. Gracias, Esteban, por compartir estos minutos con nosotres y fundamentalmente sigamos diciendo, te estamos buscando y, bueno, esperemos que llegues a la verdad. Muchas gracias, María José. Un beso enorme. Bueno, y llegamos al final de Café con Luger hoy. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.